Vamos ahora con esto, los daños causados por las lluvias nos recuerdan también el daño que le hemos hecho a la naturaleza, al medio ambiente, a nuestro entorno. Magda, vamos contigo a Zitácuaro. Hola Juan José, muy buenas tardes. Los efectos que dieron origen al huracán Genoveva alcanzaron nuestro municipio y esta región y provocaron deslaves y daños considerables en casas y plantaciones frutícolas. En las cercanías del Cerro Cacique, recordar que en el mes de mayo este cerro sufrió daños muy graves por un incendio que duró casi una semana. Bueno, ahora pues son los deslaves los que tienen en jaque a las poblaciones cercanas a este lugar, que ya desde hace aproximadamente un mes tuvieron daños, hoy fueron más grandes. Aquí te cuento la información y te muestro las imágenes. Derivado de la intensidad pluvial de la tarde-noche de ayer, Protección Civil, Estatal, Municipal y el Cuerpo de Bomberos asistieron a cinco familias damnificadas en la comunidad del Aguacate, quienes sufrieron daños en sus hogares al desbordarse algunos de los canales hídricos que circulan por esta zona y el deslave del Cerro Cacique. Además, atendieron a una mujer vecina de esta región que cayó en una crisis de pánico ante este panorama. Cabe señalar que todas las familias se encuentran resguardadas y no se registraron afortunadamente pérdidas humanas luego de los daños causados por el torrente. Bomberos y Protección Civil trabajan en el desasolve de caminos y la evacuación de los habitantes. Las personas afectadas pueden refugiarse en un albergue provisional que se encuentra en el DIF para esta contingencia. Para señalar que hace aproximadamente un mes también se registró un deslave similar, Juan José, en el que primeramente estos caminos resultaron dañados. Se ve en estas imágenes que las autoridades se fueron a tomar la foto como lo hicieron el día de ayer otra vez para sus redes sociales, pero ya después no regresan y los caminos han quedado como están y ahora a partir de ayer más afectados. Desde el municipio de Zitácuaro, les informa Magda Alonso.